El mercado de artesanías de Santa María Exompa Vemos que hay de todos tipos, barro verde, el barro rojo Un gran trabajo el que desempeñan nuestros hermanos artesanos Podemos encontrar desde jarrones, floreros, pollitas Infinidad de cosas de estas lindas artesanías Aquí podemos observar estos hermosos jarrones sin pintura Cómo después nuestros hermanos artesanos nos van transformando Poniéndoles lindos, coloridos ¡Astras! 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 Las hermosas lámparas. Podemos darnos cuenta que nuestro bello estado de Oaxaca cuenta con cosas muy hermosas como lo estamos viendo a través de estas lindas artesanías aquí ubicadas en el Mercado de Santa María del Sol. Las que estamos viendo, sí hay reyes. Encontramos lindos crucifijos. Día de la hermosa de la hermosa Seguimos viendo y compartiendo con ustedes estas imágenes. A través de estas imágenes podemos darnos cuenta tan hermosa y lo abre labor de nuestros hermanos artesanos. Que con mucho esfuerzo y dedicación logran sacar estas hermosas artesanías. Nos encontramos con los señores Amado Francisco y Simona Ruiz y nos darán una breve explicación de cómo se elabora una olla. Primero se le hace la bolsa y después cuando se respira, ya se deja y ya después se raspa, ya se deja volar. Y ya al poco se raspa, se deja un poquito para que se quede y lo deja. Y el último va a lavarse. El último se raspa también y se duele a secar 15 días para quemar un o más de unos 50 o 60 árboles. Se quema, se tornea, azoca, se centrea, se va al horno otra vez. Ya después, para quemarlo verdad, en una hora y media, ya está nacido todo, ya está de muerte. Hay que tornearlo mientras no se pega. Esa es la regulación que tiene. Les agradecemos mucho su información. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Cada uno de los que activity se acerc вся muta. Vamos a besar para que sea tuapa casita. Gracias ster rejoice para que anyoten Drake. ¡Gracias!